Los últimos años vivimos quizás uno de los periodos más extraños en lo que se refiere a la industria del entretenimiento y cuando hablo de industria del entretenimiento me refiero al cine, a la televisión, a los videojuegos, incluso a los cómics. Hubo una suerte de recambio forzado de creativos que se apoderaron de propiedades intelectuales intentando alejarlas de su público objetivo, el cual consideraban nocivo o demasiado poco variado intentando virarlas hacia un potencial nuevo público que jamás terminó apareciendo. Creo que no estoy diciendo nada muy revelador cuando hablo de ciertas minorías ruidosas que se manifiestan en Twitter, que llaman a boicots y que parecen ser mucho más grandes de lo que realmente son porque están primeros en la fila para practicar pero después cuando hay que consumir, tírala de humo entonces ahí se abren dos principales caminos o son mucho menos de lo que nos quieren hacer creer, lo cual seguramente sea así o realmente no les interesan estos productos como siempre supimos pero en su infinita soberbia ellos quieren que consumamos cosas que cuadren dentro de su forma de pensar aunque ellos no lo consuman es decir, por ejemplo, a mí no me gusta algo pero eso tiene que cuadrar dentro de valores que a mí me van a sentir cómodo pero después no lo voy a consumir y esto es lo que estamos viendo todas estas industrias que les estuve diciendo por ejemplo, bueno, los cómics ya saben se están vendiendo súper mal los videojuegos tuvieron desastres como es el caso de Concord, de Sony en el cine se han comido garrones como es el caso de Marvel, por ejemplo en lo que es series, bueno pudimos ver toda la jodita de Disney Plus en Marvel con porquería como Miss Marvel como Echo, como G-Hulk como Invasión Secreta y ahora le tocó el turno a quizás la serie más polémica que salió en los últimos años y cuando digo polémica es porque ya salió con los tapones de punta o sea, agarró una propiedad intelectual queridísima por varias generaciones de personas la cual es Scooby-Doo un clásico de la infancia de padres, hijos y en algunos casos abuelos también y no solo hizo un auto-insert y un cambio rosal que de última no está bien pero bueno si lo que contás es interesante Valle y Pase no, no, le metió un montón de ideología super rancia que termina siendo igual que lo que critica o sea, se pone el polo exacto de lo que sería un machista rancio entonces termina siendo igual o sea, vos tratás al otro como no querés que te traten entonces, ¿en qué quedamos? y esta serie juntó todos los estereotipos posibles de hecho, la primera temporada me dio bastante bien con respecto a visitas porque tuvo un fenómeno muy de esta época también que es el hate watching de hecho, vos cuando tenés un canal de YouTube como yo y sacás un video hablando mal de algo como este se ve infinitamente más que cuando sacás un video recomendando algo por ejemplo o sea, hay como una suerte de necesidad colectiva de odiar todos juntos no es el caso yo lo saco simplemente para informar últimamente mi tendencia es intentar mostrar más cosas que me gustan que cosas que no pero bueno, la verdad que Velma fue una serie que sacudió y no es un dato menor que después de dos temporadas la hayan cancelado acá les leo una declaración textual durante las últimas dos temporadas Mindy Kaling y Charlie Grandy han creado un mundo increíble divertido y fresco dentro de la icónica franquicia de novelas policíacas dijo Max en un comunicado Max es la plataforma la que es de Warner si bien no seguiremos adelante con otra temporada de la serie les agradecemos por su cautivadora narración sobre el paso de la infancia a la adultez y sus pistas inigualables y sus divertidas travesuras o sea básicamente la jodita del hate watching funcionó muy bien de la primera a la segunda temporada pero ya la segunda no apareció ni dios de hecho igualmente esto no termina en la segunda temporada sino que hubo un especial de Halloween que era como un capítulo un poco más largo y que ahí si termina curiosamente la segunda temporada si tenía un final tajante que es el fallecimiento del personaje principal a manos de Scrapidoo lo cual debo decir me dio bastante gracia que podría haber sido un final digo hasta gratis significante digo tanta gente la odio a la serie y que vos mates al personaje principal la verdad que de última estaba bueno pero no en el especial de Halloween la reviven y de hecho dejan un pie al que podría ser un conflicto de una tercera temporada o sea que esta gente si o si quería sacar una tercera temporada y no se esperaban el hachazo que llegó en las últimas horas claramente igualmente estamos hablando de que es algo esperanzador que pase esto en cierta manera porque creo que ya todos los grandes ya no tienen la espalda que tenían antes ya perdieron demasiado dinero ya recibieron demasiado hate o sea parece que no pero una marca como es el caso de Warner de Disney etc a fin de cuentas es una empresa como lo es Coca-Cola McDonald's Nike lo que vos quieras cuando a tu producto constantemente le están recriminando cosas y la gente ya toma como un sesgo no pasa es como que yo ya no sé que las zapatillas Nike vienen defectuosas o que las suelas se desgastan rápido que todo el tiempo esté diciendo eso y no sea el único que seamos varios y varios y varios en algún momento la gente va a dejar de consumir sus zapatillas Nike y va a preferir otras cosas y en el caso de Disney y de Warner pasa esto también antes y no hace tanto no sé hará 10 años quizás vos decías Disney y era sinónimo de calidad hablabas de el baluarte de la animación era como un estándar de lo que era productos infantiles y familiares durante la mayor parte de mi vida Disney fue eso de hecho Walt Disney es considerado como uno de los genios de la animación y que haya llegado a este punto donde vos decís Disney y es sinónimo de algo que es una reverenda mierda viste es un bajón y Warner lo mismo también Warner tiene alguna de las propiedades intelectuales enfocándose si quieren en lo que es chicos y adultos más importantes en la vida de muchos como es tanto los Lonnie Toons como los productos de Hanna Barbera y que de repente venga alguien como es Mindy Kaling y te lo manche con toda esta porquería viste vos decís uy está bien quizás descubrí hoy en día no es la la franquicia más relevante hace rato que no hay una película tiene algunos cómics donde se lo suele vincular con personajes de DC sus personajes están en multiversos pero no me parece que es la forma que vos trates una propiedad intelectual y esto genera siempre el mismo pensamiento esta gente se mete por la puerta de atrás así de forma rastrera con cosas ya establecidas porque por sus propios medios jamás podrían llegar masivamente a nada o sea si esta serie no hubiera tenido el gancho de jubido no la miraba nadie y esto pasa siempre con todos o sea es siempre la misma historia es como de Aco Light por ejemplo que bueno otra serie que también cancelaron y que nadie quiere saber nada y que de hecho hay una noticia que quizás la traiga quizás no hay una de las actrices llorando porque parece que le dieron duro en las redes sociales y se queja de que Disney no la no la está cuidando no la sale a bancar y no esto es una empresa es un negocio o sea la verdad que hiciste un producto o formaste parte de un producto que daño la marca Disney en este punto ya después de acumular tanto fracaso no quiere saber nada de ustedes o sea de hecho todas estas empresas entraron en un proceso de control de daños donde están intentando reconciliarse con su público tenemos casos por ejemplo de lo que pasó recientemente con Deadpool y Wolverine de Marvel donde la gente la amó hasta este entonces viste viendo los fracasos de por ejemplo Ant-Man o de Capitana Marvel de Marvel decían bueno no es que el género de superhéroes ya fue hay un agotamiento que se yo que se cuento vino Deadpool y Wolverine y pasó los mil millones caminando entonces que agotamiento me estás hablando lo que hay es que se desconectaron del público y ya no les traen productos que los quieran consumir o sea esas tres heroínas de Marvel no eran del interés de nadie ese es el problema nadie quería ver esos personajes de batalla nadie quería pagar un estrada para verlas nadie quería saber sus historias nadie quería saber nada a Deadpool y Wolverine hace años que los están esperando tema que bueno ya saben acá hay unas métricas que tienen que ver con ciertos posicionamientos ideológicos y los cupos y bla 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 pero bueno esto es un negocio y acá la última palabra la tiene el público que es el que pone la tarasca viste y la verdad que la gente no quiere ver Velma le dieron las piernas que le dieron porque hay ahora toda una movida como dije antes del hate watching que genera como una suerte de satisfacción odiar colectivamente lo cual me parece una reverenda pelotudez porque la verdad que terminan pasando estas cosas que obviamente los que hacen Velma lo entienden igual que nosotros pero recuerden que esto siempre deriva en un montón de tipos trajeados que miran números en una pantalla que no tienen ni puta idea de lo que hacen o sea creativamente están totalmente desconectados solo ven números mira cuántas visitas bueno dale vamos con la segunda temporada y este fue el resultado más programación basura no hay que hacer eso o sea cuando algo es malo no lo vayan a ver por morbo o sea si tienen o miren el primer capítulo el segundo pero no lo consuman simplemente para poder criticar piensen que hay ejecutivos detrás de esto a los que le están dando un mensaje lo mismo el cine si una película la verdad que no te parece que es una mierda como fue el caso de Marvel no la vayan a ver y le dan el mensaje a Disney por ejemplo los fans les estuvimos gritando por años loco estos personajes no nos gustan no los queremos no nos interesan nosotros nos metimos acá por Iron Man por el Capitán América por Thor estos personajes no los queremos y ellos no que la representación que cada vez que uno hablaba decían no machistas tóxicos va 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 entonces todos los machistas y todos los tóxicos dijimos no vamos una mierda al cine y de una película que salió más de 200 millones recaudó 200 millones lo cual es un montón de pérdida para que lo entiendan y está perfecto así les demostramos lo que queremos ver y la siguiente película que nos dio exactamente lo que queríamos ver mil millones con el mismo presupuesto de 200 millones ¿entienden dónde va la cosa? ojalá que como digo cosas como esta marquen el inicio de una reconciliación entre ellos y nosotros porque la verdad es que de última acá nadie quiere odiar el odiar es más como una costumbre es más como un mal vicio como una droga pero la verdad que si sacaran un montón de cosas buenas al año uno estaría más limando con el hype haciendo teorías o sea ese tipo de contenido es mucho más divertido que estar quejándose todo el tiempo así que bueno veremos qué pasa veremos con qué nos sorprende lo que queda este año y el año que viene por lo pronto me gustaría leer sus comentarios de todo esto que piensan les parece que fue merecida la cancelación o por el contrario a alguno le gustó si a alguno le gustó dígalo sin miedo o sea esta es mi opinión que es subjetiva y se basa en mi sistema de creencias de valores y de lo que pienso pero tampoco es la verdad si a alguno de repente lo vio y le gustó y me lo quiere discutir adelante o sea está todo bien insto a que cada quien deje su opinión y insto también a que nadie agreda a nadie por pensar distinto porque lo más lindo de los hobbies y de todo esto es poder debatir o sea este no es un canal por ejemplo de política que toca temas más álgidos es hobbies o sea no hay por qué matar a nadie por un tema de hobbies o sea que bueno si a alguno le gustó pónganmelo y si a alguno no le gustó que lo es más probable también póngalo si les gustó el video les voy a pedir un like para que se posicione mejor en los algoritmos de YouTube y por último si este es tu primer video en Papelopulus te voy a invitar a que te suscribas así podés ver el resto de mi contenido en el cual hay bastantes videos de este estilo hasta la próxima más ¡Gracias!